7.14 minutos de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página, Oscar Figuera, Secretario General del Partido Comunista de Venezuela y Diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico. Sigue con nosotros sus inquietudes, las estamos recibiendo en nuestras cuentas de Twitter, arroba Globovisión y arroba Primera Página. Diputado, ¿cómo se prepararían en el Polo Patriótico para un hipotético y muy posible referendo revocatorio? Yo tendría que decir, Gabriel, que hay que señalarlo con franqueza frente al país. Y hay que hacerlo porque ayer precisamente lo vio la Dirección Nacional del Partido. Ayer acordamos dirigir una comunicación abierta al ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, planteándole que en función de sus responsabilidades y del papel que juega como presidente o que tiene más bien como presidente del principal partido, del partido de gobierno realmente, del PSU, promoviera un encuentro del conjunto de las fuerzas políticas que integramos el Consejo Político del Gran Polo Patriótico. Durante los últimos 45 días, por lo menos, quizás más, no se ha dado un espacio donde podamos discutir estas cosas. No se han reunido. Y por tanto, no es posible decir que tenemos un plan conjunto para enfrentar esa contingencia del referéndum o para abordar de conjunto lo referente a la reforma constitucional independientemente de que puede darse por sentado que el Partido Comunista adelantará una línea de defensa de las conquistas del pueblo venezolano. Nosotros consideramos que aquí hay una situación... ¿Ustedes creen que el presidente Nicolás Maduro debería seguir en su cargo? De agudización. Nosotros consideramos que debe terminar su mandato. Debe terminar su mandato, debe realizarse o establecerse un espacio donde podamos hacer una evaluación crítica y autocrítica de toda la gestión, realizar los abordajes que permitan las correcciones necesarias. Un ejemplo, nosotros en el desarrollo de la política actual consideramos que el viraje que se está dando de acuerdo con sectores del capital monopólico no sirve para el proceso de liberación nacional. Pone en riesgo, amenaza las conquistas del pueblo. ¿Ustedes evaluarían como positiva la gestión del presidente Nicolás Maduro, diputado? Nosotros asumimos que esa gestión demanda una evaluación crítica y autocrítica. Lo primero que proponemos es eso. Para el Partido Comunista existen condiciones para profundizar los cambios en Venezuela. Ahora, esas condiciones estarán en dependencia de que efectivamente una corriente obrera, campesina, popular, revolucionaria juega un papel mucho más protagónico en el proceso de cambio en Venezuela. Ahora, usted hablando de este papel protagónico, y ya vamos a pasar con los comentarios de la audiencia, diputado. Ustedes en muchas oportunidades durante los últimos 3, 4 años se han hablado de la necesidad de articular un liderazgo colectivo de la Revolución Boliviana. Y seguimos insistiendo. Así lo han denominado. ¿Por qué no se ha concretado este liderazgo colectivo? Han denunciado incluso que hay sectarismo por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Mantienen ustedes esta apreciación? En los actuales momentos tendríamos que afirmar que en lo correspondiente a la Asamblea Nacional se ha constituido un espacio con Héctor Rodríguez, que es el bloque de la patria, donde hay condiciones para el intercambio y para el debate. Pero en el escenario de la Asamblea Nacional. ¿Y en el gobierno nacional? Eso es un avance importante. Y realmente Héctor viene haciendo un esfuerzo, y el conjunto de los diputados y diputadas, un esfuerzo en esa dirección. Ahora, ese escenario, que lo correcto es que se extrapolara a nivel general, no existe en otras partes. No existe para evaluar la gestión de gobierno. No hay liderazgo colectivo. No existe, no. Desde el punto de vista de la participación de las demás fuerzas políticas del proceso, no existe. Existirá liderazgo colectivo desde la perspectiva del Partido Principal de Gobierno, el Partido de Gobierno, mejor dicho, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero no en cuanto a integrar al conjunto de las fuerzas políticas, que formamos parte del Consejo de los Partidos Políticos del pueblo patriótico, en un esfuerzo de análisis de construcción colectiva. Ahora, en cuanto al tema de la Asamblea Nacional, Gabriel, creo que es importante señalar que para el Partido Comunista de Venezuela, la Asamblea Nacional se ha convertido en una instancia para restaurar el dominio y los intereses de Gran Capital. Eso tenemos que decirlo. No puedo venir a este programa y no decir eso. Pero es una instancia que contó con los votos mayoritarios del pueblo venezolano el 6 de diciembre. Eso no lo negamos. Pero a quienes eligió el pueblo venezolano, que tienen legitimidad, eso no está en discusión, pero desde el punto de vista del Partido Comunista de Venezuela, tienen una legitimidad que da el voto popular, son expresión de los intereses del capital. Y a eso han dedicado el esfuerzo en la Asamblea Nacional, del capital monopólico transnacional, ni siquiera del capital nacional, del capital monopólico transnacional. ¿Qué le parece, diputado, si nosotros nos sometemos a la voluntad del pueblo, de la audiencia, y escuchamos algunos de los comentarios que llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba, primera página, Stenning Folivar es esta lista para presentarlos? Así es, Gabriel. Vamos a iniciar de inmediato con un comentario del señor Germán Hernández. Él le dice, diputado, Bicentenario, Pedeval, vacíos, no hay comida, no hay nada, no hay comida y todo está carísimo. ¿Cuál es su opinión? Bueno, nuestra opinión es que es necesario, lo hemos venido proponiendo, la instrumentación de un sistema público y popular de distribución que permita romper con los monopolios la distribución en el país. Y que, según nuestra propia experiencia en las colas, la monopolización de la distribución, de la comercialización, está vinculada al tema del bachaqueo. Entonces, es necesario construir un sistema público y popular de distribución y de abastecimiento. Otro comentario de Giovanni Quero le dice... Además de la producción, porque si no profundizamos en la producción nacional, habrá poco que distribuir. Otro comentario, diputado, de Giovanni Quero le dice, muy necesario por el bien del país que diputados oficialistas dejen a un lado la ideología y apoyen medidas para recuperarlo. Bueno, en el caso nuestro, nosotros no podemos dejar del lado de la ideología, debemos decirlo de manera abierta. Nosotros nos identificamos con el socialismo científico como concepto de construcción de la nueva sociedad. Y precisamente por eso es que el Partido Comunista hemos afirmado de manera insistente que en Venezuela no hay socialismo, que en Venezuela no está en crisis el socialismo. En Venezuela lo que está en crisis es el capitalismo, el modelo rentista de acumulación que es capitalista. En Venezuela no hay crisis del socialismo porque en Venezuela no se ha construido el socialismo. Eso amerita, obviamente, una profunda reflexión crítica y autocrítica de la dirección del proceso, muchos de cuyos dirigentes señalan que aquí hay socialismo. Para el Partido Comunista en Venezuela no hay socialismo. Se avanzó en un proceso de liberación nacional que incluso está amenazado hoy de que puedas alcanzar sus objetivos. Otro tuitero nos escribe, arroba edu7413, le dice, el Partido Comunista perdió vigencia en Venezuela, ya no tiene ideas que aportar. Comunismo es sinónimo de dictadura. ¿Qué le responde? Bueno, esa es su opinión. Desde la perspectiva nuestra no es así. Desde la perspectiva nuestra el comunismo es el futuro de la humanidad porque es la única posibilidad de garantizar que no se ha destruido el planeta, que no se ha liquidado la posibilidad de existencia de la raza humana en la tierra. Arroba Henry Carrero le pregunta, diputado Figuera, el Partido Comunista de Venezuela ha estado en contra de la entrega de los recursos naturales a extranjeros. ¿Qué opina sobre el arco minero? Nosotros estamos evaluando en profundidad ese motor del Ejecutivo Nacional. Consideramos que ahorita lo que se ha señalado es que se va a realizar un estudio de la... ¿Cómo diríamos? Hay una denominación que dieron. Van a certificar los recursos en el arco minero. Eso es importante para Venezuela. Sin embargo, en lo que corresponde a profundizar una concepción de desarrollo extraactivista, el Partido Comunista, de antemano expresa, que eso amerita un análisis profundo en virtud de que por esa vía no se resuelve el problema del desarrollo productivo de Venezuela. Por esa vía buscaríamos otra forma, también rentista, para continuar en un cuadro que no sirve al desarrollo estratégico de la economía en Venezuela. Por acá le preguntan, arroba voceros de Aragua. Señor Figuera, ¿qué pasó con los trabajadores de peajes que usted estaba apoyando? Recuerde que votaron a mil trabajadores. A lo de los peajes. Nosotros estuvimos apoyándolos permanentemente, eso lo saben los trabajadores y las trabajadoras. Y logramos en muchas partes que se resolvieran y se reincorporaran y se les reconocieran sus derechos. Incluso, o sea, incluso no, por la vía de ser reconocido por una institución del Estado venezolano que los absorbió, se hizo una absorción del personal por la vía de Fontur en un momento determinado. Eso, de nuevo, presentó problemas el año pasado. Es necesario que hagamos una revisión de cuál es el estatus actual de los trabajadores. Diputado Figuera, por razones de tiempo voy a compartir con usted y con toda nuestra audiencia un último comentario de Arroba John Herd. Le pregunta, ¿cree que el gobierno cuenta todavía con el piso político para ganar un referéndum revocatorio? El gobierno venezolano, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, tiene un piso que va mucho más allá de él como personalidad, que es el piso del pueblo chavista que sigue comprometido con lo que se ha denominado la herencia del presidente, del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Ese piso es un piso duro, que si se logra remontar la crisis actual que se expresa de distintas maneras es posible, de nuevo, lograr impedir que un revocatorio saque de la presidencia al presidente Nicolás Maduro. Nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista, diputado Figuera. Y usted ha insistido en varias oportunidades que hay intenciones de salir de forma ilegal o inconstitucional del presidente Nicolás Maduro por parte de la mesa de la unidad. Sin embargo, también desde la mesa de la unidad aseguran que hay pugnas internas en el partido de gobierno, en el propio alto gobierno nacional, lo que también dificulta algún tipo de entendimiento con el propio gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ya en anteriores oportunidades, incluso figuras que se han alejado del presidente Nicolás Maduro y del chavismo, como Héctor Navarro, Anneli Sosorio, han hablado también de estas pugnas internas. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? ¿Cree que realmente hay cohesión o hay indicios que puedan hablar de pugnacidad a lo interno del gobierno del presidente Maduro? Bueno, nosotros en el Partido Comunista consideramos que no es que hay indicios. En la fuerza que se identifican con el apoyo al presidente Nicolás Maduro, hay diferentes vertientes y diferentes corrientes, que son expresión también de distintos grupos sociales, grupos y clases sociales. Obviamente allá hay contradicciones. No es igual la opinión de cómo resolver la situación de los sectores del capital que acompañan al gobierno, de los sectores de los trabajadores y las trabajadoras que acompañamos el proceso. Entonces, en el caso nuestro consideramos que las medidas deben ir en la dirección de golpear a los monopolios. ¿Y esas figuras de contradicción están hoy en el gabinete ejecutivo? En el caso de los sectores del capital considera que las soluciones deben ser en base al fortalecimiento y a la recomposición de la dominación del capital. Entonces, hay contradicciones. Pero están esas figuras en el gabinete el día de hoy, diputado. Hoy, parte de esas figuras están en el gabinete. Y eso obviamente incorpora elementos de contradicción importantes. Y eso tiene que ver con la ausencia de espacios para la construcción de la política común. Se nos agotó el tiempo, diputado. Agradecido de que haya dedicado estos minutos a nosotros. Oscar Figuera, secretario general del Partido Comunista, diputado de la Asamblea Nacional, por el gran polo patriótico.